Vámonos a la calle, llénate de miedo, linda enfermera Toma de blanco, siento que mi vida se va enfermando Por un beso tuyo, no sé qué hacer Vámonos a la calle, llénate de amores, sabes que tú eres Gracias me quiero, siento que mi vida se va enfermando Por un beso tuyo, no sé qué hacer Lindo enfermera, sabrosa, sin amor ¡Ven, ven, ven! 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 ¡Gracias!